Yalitza Aparicio habla de las nominaciones al Oscar de Roma. La incipiente actriz Yalitza Aparicio, quien ha acaparado titulares por sus nominaciones a distintos premios y más recientemente a los Oscar, declaró a los medios de comunicación como recibió la noticia y lo que piensa de que producciones latinas se estén abriendo a paso cada vez más en la meca del cine. Fue algo sorprendente, no sé qué más decir, espero que igual muchas personas estén contentas porque como saben tenemos varias nominaciones como película y lo que se hace en México y eso es increíble. Sinceramente yo no me desperté temprano, me quedé dormida, me despertaron y solamente fui corriendo así de ¿qué pasó? Pero pues sí, fue algo maravilloso. Respecto a si desea continuar haciendo carrera en la actuación, Aparicio manifestó un rotundo sí, pues afirma que si se le presenta la oportunidad estaría encantada de hacerlo, pues sabe que la filmación ha servido de inspiración para muchas personas. Sí, sí, sí se me presenta la oportunidad, feliz de la vida, yo estoy encantada y no solamente con lo que yo estoy logrando, sino porque sé que hay muchas personas detrás de todo esto que se están inspirando a ver lo que está pasando y pues que van a continuar también con sus sueños. Admitió que la cinta Roma le ha cambiado la vida drásticamente, pues no se imaginó el alcance que tendría, incluso manifestó que no esperaba la receptividad del público porque no está acostumbrada a ver en las pantallas a actrices con sus rasgos físicos. Fue un cambio drástico porque sinceramente era algo que jamás pensé que fuera posible, estás acostumbrado a ver en pantallas a personas que no se parecen a ti hasta llegar a un punto de considerar que esto no te pertenece y también por medio de la sociedad vas adoptando ideas de que hay ciertos estereotipos o ciertas cosas que te determinan a hacer algo que ya está establecido. Finalmente, invitó al público a seguir luchando por sus sueños, a salirse de los estereotipos y trabajar por sus metas, esforzándose al 100%. En otras noticias de la cinta, trascendió que Jorge Antonio Guerrero, el actor que interpretaba a Fermín, declaró que la embajada de Estados Unidos le ha negado hasta el momento tres veces la visa a ese país, decisión que podría impedir estar presente en la próxima ceremonia del Oscar, misma a la que la película de Alfonso Cuarón está nominada a 10 premios. Que sigan luchando por lo que deseen, hacer a un lado ideas, errones que nos hemos formado, que si realmente quieren algo es poner el mayor esfuerzo, no solamente hacer las cosas por hacer y pues eso. Gracias por visitarnos, manita arriba y comparte si te gustó el video, deja tu comentario aquí abajo, síguenos en nuestras redes sociales para no perderte de concursos divertidísimos y contenido exclusivo.